Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. Una de las fechas de ventas más potentes para el pequeño comercio son, sin duda, las navidades, ya que es una época muy propensa a sorpresas, regalos y fiestas. Además, su componente entrañable favorece que el pequeño comercio pueda sacar una amplia rentabilidad de este periodo usando, entre otros recursos, sus redes sociales. Para extraer todo el potencial a estas fechas y a las redes sociales como plataforma para llegar al público, os vamos a dar una serie de consejos que nunca fallan a la hora de crear tu propia campaña navideña en Internet. Porque vender online no es potestad de las grandes marcas, y como hemos visto en anteriores recursos, el pequeño comercio puede marcar la diferencia. Para ello, hay que tener en cuenta dos particularidades que se dan en estas fechas. La primera, la compra de productos que no son exclusivamente para consumo propio, sino para regalar a los seres queridos. Y en segundo lugar, sectores concretos como el de la hostelería, que debe duplicar sus esfuerzos en torno a las celebraciones de comidas, tanto de familiares y amistades como de empresa. Igualmente, los comercios del sector de la alimentación experimentan también un aumento de la demanda de sus productos, pudiendo y debiendo adaptar sus ofertas a estas circunstancias. 1. Planifica con tiempo y prepara una estrategia. Es muy importante que empecemos a comunicar nuestras ofertas navideñas con antelación suficiente. Así podrás llegar a más clientes potenciales a la vez que les comunicamos que somos la solución a sus necesidades. Además, también hay que pensar con detenimiento en qué redes vamos a lanzar las ofertas. Personaliza cada mensaje en función del público que tengas en cada red social. Si, por ejemplo, tu comercio vende productos de alimentación, planifica con un mes de antelación como mínimo la estrategia para ofrecer los productos más demandados de cara a la cena de Nochebuena. 2. Remarca tu imagen navideña. Las propias redes sociales te pueden ofrecer el agregar marcos y pequeñas imágenes con motivos navideños a tus perfiles. Desde la imagen de cabecera al avatar. Pero también podemos hacer algo más elaborado con recursos gratuitos como Canva, mencionado en recursos anteriores, que te proporciona bonitas postales y fondos para que los personalices. Lo mejor siempre será intentar ser original. Desde publicar fotos del local decorado o del personal, así como de los productos presentados en un entorno navideño. 3. Crea ofertas especiales. Las ofertas navideñas son esperadas por el público y es fundamental que le añadas emoción a estas. No olvidemos que estamos hablando de unas fechas que tienen mucho significado, por lo que es fundamental personalizar mensajes como el mejor detalle para quien quieres o el regalo que esperabas para tu familia, y otras variantes. Comprar en un pequeño comercio es una experiencia distinta a comprar en una gran superficie, y eso es algo que puedes transmitir en tus ofertas navideñas con mensajes que acercan a los clientes y humanizan tu negocio. 4. Reserva un poco de presupuesto para publicidad en redes. Además de las publicaciones que hagas, es un buen momento para hacer una pequeña campaña de temporada en redes sociales, sobre todo impulsando algún producto en particular. Para ello es ideal que selecciones ese mensaje o post y lo promociones. Con un poco de presupuesto para publicidad puedes ampliar tu alcance teniendo en cuenta que es una época muy competitiva. Estos han sido algunos de los consejos para explotar el potencial de la campaña de navidad en redes sociales. Mencionamos a Librería Papelería Anabel, un pequeño comercio de Huelva que utiliza sus redes sociales para mostrar cómo viste de navidad su negocio y cómo puedes encontrar los regalos que buscas acercándose mucho y conociendo a su público. Nos vemos en el próximo recurso. Atiende las 24 horas del día a tus clientes con un chatbot en Facebook. Gracias. Gracias. Gracias.